Después de casi tres meses sin ver a su hija, la venezolana Daniela Navarro fue sorprendida por la producción del reality show con la visita de su nena al programa, mostrando este hermoso reencuentro al público. ¡Qué bella estás, mi princesa linda! ¡No llores corazón! ¡Mi amor, te extraño! ¡No lo puedo creer! Fueron las palabras de Daniela para su hija Ujiela, de cinco años de edad, quien tampoco pudo contener las lágrimas tras mucho tiempo sin poder ver ni abrazar a su mamá. Asimismo, tras su visita, expresó públicamente, ¡Soy inmensamente feliz! ¡Gracias Dios por este momento! ¡Gracias a todos por regalarme esta recarga de energía! ¡Hoy y siempre, mi Ujiela, te amo, todo por y para ti! Cabe destacar que Navarro ha repetido en numerosas ocasiones que su razón de estar en la casa de los famosos es por su hija, agregando que espera poder ganar el título y llevarse a casa el premio de 200 mil dólares para poder disfrutarlo en compañía de su hija y su familia, esperando poder avanzar hasta la final. En la caja de comentarios, dime qué opinas.